¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se lo han viendo recién? ¡Sí! Como la obra de Juanito Laguna, Juanito y el trompo. Es un trompo hecho con material reciclable. ¿Quieren aprender a hacerlo? ¡Muy bien! ¡Malos a la obra! Los materiales que vamos a necesitar para hacer este trompo es un CD que nos sirva, viejo, una canica o bolita, silicona o cemento de contacto o lo que puedan conseguir en casa para pegar. Y para decorar, témpera, plasticola de colores o si no tienen, papelitos y plasticola. Primero la ceño va a armar el trompo. Como no tengo la pistolita porque se me rompió, yo lo uso con el calor del encendedor. Vamos a pegar la bolita, vamos a pegar el pegamento del lado de abajo. Ahí, muy bien, pegamento. Y vamos a poner la bolita para que se pegue. Una vez que la bolita se pegó, la podemos asegurar, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito más de silicona. Porque me quedó media blandita, media despegadita. Así que una vez que la bolita se pegó y no se mueve más, ¿sí? Bueno, le pegamos entonces, como dijimos, la tapita de gaseosa de la misma manera que pegamos... De la misma manera que pegamos la bolita del otro lado. Del lado de adelante sería así. Muy bien. La ceño le pone al borde de la tapita el pegamento. Esto lo hacen con mamá o con algún adulto porque quema, ¿sí? Igual que se usa un cemento de contacto también porque no es bueno para que los niños lo usen. Y listo. Ya tenemos nuestro trompo. ¿Quieren ver cómo anda? Muy agilio. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Pero este trompo está medio aburrido. Así que yo lo voy a decorar. Ustedes pueden pegarle papelitos de colores, como ya les dije. O si tienen plasticola, o bolivó, o témpera, lo hacen con témpera. Yo le voy a hacer unas rayas, así como salen. No importa, no tiene que ser muy prolijo, sino colorido. Conviene hacerlo tipo espiral. O siguiendo lo que es la circunferencia del círculo, del CD, para que quede mejor a la hora de girar. Y ya está decorado mi trompo. Y ahora, una vez que se seca, lo tienen que dejar secar un rato. Lo vamos a hacer girar. Miren qué pasa con los colores. Miren, bueno, ahora se me están estarramando todo el culo. Miren, espero que disfruten de este trabajo. Y que lo puedan hacer en familia, en casa, con los materiales que tengan. Y que puedan disfrutar del reciclado. Y como Juanito, jugar con el trompo. Le mando un beso grande, grande. Y háganlo. Mándenme fotitos. Besito.